¡Vamos con las arcadas! ¡Vivemos en dos finas! ¡No olvidemos la sonrisa! ¡Vamos a la última parte! ¡Esto está hecho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te quedes! ¡Vamos! 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 ¡Noaré! ¡Vamos! ¡Genial! ¡El último ejercicio! ¡Lo has hecho genial! ¡Vamos a ello! ¡Vamos por la sentadilla estática! ¡Gradioso! ¡Bien! ¡Diezos! ¡Vamos! ¡Ultimos diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última respiración! ¡Inhalo! ¡Exhalo! ¡Lo hiciste genial! ¡No olvides practicar estos ejercicios con mucha constancia! ¡Sé persistente! ¡Y así mantendremos nuestro cuerpo! ¡En裡面onton! ¡Mejor 就是 perduras y flotas! ¡Inhalo! ¡Gradioso! ¡Acheroso! ¡Gradioso! ¡Gradioso! ¡Sí! ¡Gracias!